1, 2, 3, 4 Pedro, conquista el oeste, viaja en un coche celeste y en su mundo de celulandre, Pedro es feliz El intervalo le dice que llega la parte triste Todo acaba cuando se enciende la luz Pedro trabaja en el cine, vendiendo chocolatines Y en su mundo de celulandre, Pedro es feliz El intervalo le dice que llega la parte triste Todo acaba cuando se enciende la luz Pedro trabaja en el cine El intervalo le dice que llega la parte triste El intervalo le dice que llega la parte triste De arriba un rayo, unite a la revolución